Ella compartió la vida con la mole moly, él creció económicamente junto a ella, tuvieron un montón de hijos y tras cartón, ella habla de 30 años de malos tratos. Ella lo único que quiere es que le den lo que siente que le corresponde. Esa es la situación que seguramente vos conoces una historia similar o vos tal vez protagonizás una historia similar. La historia de Marta Galeano puede ser la historia de cualquiera de los o las que están del otro lado mirando a la tarde. Enseguida vamos a compartir contigo los videos exclusivos y los audios. Diego, sí, yo también los escuché y me impactaron muchísimo. Y las marcas, ¿no? En toda la casa. La casa es una radiografía de lo que han sido estos 30 años de la negra a manos de un boxeador, ni más ni menos, de más de dos metros. El techo de la casa destruido. La pared arriba de la ventana, la heladera de acero inoxidable con la marca de los puños de la mole moly. Placares que no tienen puertas. Realmente el recorrido que hizo ayer nuestro colega Heitz por la casa junto a Marta Galeano es espeluznante. Una mujer que está acorralada. Sus hijos viven a 150 metros. Terminó la nota, fueron a increparla. Por decir la verdad, por decir lo que está denunciado una y mil veces en la justicia. ¿Quién se puede exigir a una mujer que lamentablemente sufrió violencia de género que suelte? ¿A qué se refiere en consultar? Porque el soltar los golpes, la violencia, el hostigamiento, el sufrimiento, la angustia. ¿Cómo le podés pedir a una persona que suelte todo lo que vivió durante todos esos años? Totalmente. Cuando te lleva mucho tiempo más. Los procesos de cada persona es distinto. Exacto. ¿Con qué autoridad, entiendo que sean lógicos, pero con qué autoridad y con qué cara te parás frente a una persona que vos viste de la manera que sufrió a exigirle eso? Totalmente. Los hijos habrán sido muchas veces testigos de los golpes del padre hacia la madre. Y además de que está sola, de que se encuentra totalmente vulnerable, porque realmente vemos una mujer sola. Sus hijos no es que tienen el amor de sus hijos, no la entienden. Imagínense la soledad que siente esta mujer. Ya vamos a empezar a compartir con vos los videos, no antes, sin contarte, que Marta ayer accionó su botón antipánico. ¿En serio? Ella vive con un botón antipánico, digamos. Imagino la policía llegó al minuto, ¿no? Al minuto. Porque la comisaría de Villa del Rosario está ahí. Tartu, ¿cuánto pensás que tardó la policía en llegar? 90 segundos máximo, un minuto y medio. Un minuto y medio. ¿Qué decís, Rochi? ¿Cuánto tardó? Nada, sí, un minuto. ¿Vos, Cori, qué decís? Menos de dos minutos. ¿Y vos, Luis, qué decís? Tres como máximo. Tres minutos máximo. Máximo. Tres horas tardó la policía en llegar a esa mujer. ¿Para qué te dan un botón antipánico? Es una vergüenza lo que está pasando porque también cuando quería denunciar a la negra, la misma abogada dijo que no le tomaban las denuncias. Le sacaron el medidor de la luz y tampoco nadie reaccionó. Había una restricción perimetral que luego la propia justicia se da cuenta que la había hecho mal y que tenía que poner en vez de 200 metros, 50 metros. Digo, si todo esto no existiera, algún hijo de la negra puede decir, mamá está alterada. Ahora, cuando ves que la justicia actúa mal y tarde, hay otros condimentos. Ahora, acá cada uno se fue a su casa, cada uno se fue a su casa, la gente de la producción se fue a su casa, vos te quedaste mirando el noticiero de América. Esta mujer accionó el botón antipánico, nadie apareció hasta tres horas después. Entonces, y bueno, y nada, empezaron a caer mensajes a la producción. Acá se pudrió todo, decía. Acá empezaron a llegarnos los mensajes de las grabaciones que se hicieron. En ese momento, cuando cayeron los hijos a la casa de Marta, sí. Para que no nos confundamos y nadie malinterprete, porque alguno podrá pensar, bueno, pero eran los hijos los que ingresaron al domicilio y no la Molly sobre quien recae, digamos, este botón antipánico, esta perimetral. No, Leonardo, el hijo varón de La Negra y la Molly, también tiene una restricción perimetral. De hecho, en una parte del video que vamos a ver, le dice que la policía no se entere que yo estoy acá. ¿Qué importa si se entera, si no hacen nada? Si llegaron tres horas después. La mamá le puso una denuncia penal a su hijo. Bueno, todo esto vamos a conversarlo, por supuesto, con Marta. Vamos a mostrarte lo que pasaba ayer, en A la Tarde, cuando Marta Galeano nos dio la nota. La primera parte, ¿sí? La primera parte de lo que pasó después, por supuesto, de lo que pasó después, una vez que concluyó la nota con A la Tarde. Fíjate. No, 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 no. Tranquilo, porque ¿saben qué pasa? Cuando mi el periódico viene con la puta, la mando a ustedes. ¿Qué? Él, hermano. Ahora sí me levanto y yo se levanto. No, él, hermano, a mí es como estoy yo. Él, hermano, a mí, me... Pero, hermano, no, 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 no. esto fue lo primero que sucedió ni bien terminó el programa ahí lo veíamos a Leonardo y a Melina no la alcancé a ver recién pero sí, Leonardo, uno de los hijos de la mole Molly y de Marta Galeano fue a la casa de su madre a increparla, a preguntarle por qué hablaba con la televisión acerca de estos temas esta es la primera parte tenemos un montón de videos y también además tenemos audios sin imágenes, pero bueno cuando escuchas el audio es fatal es una mujer que más allá de que su hijo debe tener amor por haber compartido el vínculo que compartieron hoy por hoy le puso una perimetral digo, algunas cosas pasaron entre esa madre y ese hijo que toma posición por el padre sí, se escucha claramente también la bronca que Marta le tiene a la mole Molly sí el odio que le tiene y bueno, tiene razón 30 años lo responsabiliza absolutamente de todo claro, qué decís, Tassou 30 años viviendo tratando de salir de esa cárcel la casa rota la casa destruida por los golpes sí, viviendo con miedo hasta que vos podés internalizar eso y decís, bueno, yo quiero salir de este infierno y toca el botón antipánico y no viene y no viene nada de recuerdos cada vez que ve algo se acuerda seguramente de ese episodio de violencia sería interesante que la mole salga a hablar y que cuente qué son cada uno de esos golpes o marcas que tienen las puertas la falta de puerta en los placares la heladera que estaba totalmente abollada lo que pasaba en el techo yo digo, ¿puede la mole contar qué sucedió? ¿cuál es la visión de la mole con eso? la mole cuenta todo al revés dice que la negra lo va a hostigar que la negra lo busca en la nueva casa que está con su nueva pareja por eso es una situación compleja con 30 años de violencia y no se sale por voluntad ni por hacer dos sesiones de terapia claramente que hay matices de violencia ahora, la mole cuenta todo lo contrario la historia de un montón de mujeres que han entregado su vida a la familia a un hombre que se han sometido y las han sometido las han sometido, me corrijo a violencia de género a las peores humillaciones y cómo termina digo en este caso pero sucede con otros casos no tiene nada de indigno limpiar casas como hace la negra lo que pasa es que lo que hay que marcar acá es el contraste la situación ni hablar psicológica en la que está la negra pero me refiero a lo patrimonial que es el otro factor que está pesando ella tiene que trabajar todos los días no llega ni a comprarse la comida es su propia abogada que le acerca viandas para alimentarla gracias que tiene ese techo por lo menos la mole le dejó la casa donde vive mientras tanto la mole moli con una constructora si no será un proveedor de obra pública de Córdoba pero tiene una constructora donde emplea a sus hijos y de alguna manera la plata también juega acá porque la negra está en la miseria y él tiene un buen pasar económico tiene la aceptación de sus hijos mayores porque les da trabajo y del otro lado y también tiene protección la protección del campeón ya no es más el campeón pero en Córdoba sí en Villa del Rosario sí tiene protección policial y judicial quedó a las claras ayer cuando tardaron tres horas venidas a socorrer terrible en un ratito Marta nos va a mostrar qué distancia existe con la casa de sus hijos recordemos que hay una perimetral en contra de uno de sus hijos enseguida te vamos a estar mostrando esto bien vamos con la segunda parte de lo que pasaba ayer mientras todos nos fuimos plácidamente a nuestras casas Marta Galeano se encontró con esta situación fíjate ¿qué me interesa el padre si tiene novia quiero que me dé bueno novia novia ¿por qué me lo mando? si no chicos hacen lo que ellos no van a hacer que lo que dice el otro qué tremendo ¿no? escuchamos a una mujer una señora adulta que llora como una niña está llorando está sola se siente abandonada se siente vulnerada realmente es muy triste ver a una mujer en estas condiciones estas son las condiciones en las que quedó ayer Marta Galeano Marta hola Marta ¿cómo te va? Negrita bienvenida a la tarde ¿cómo estás? hola reina ¿cómo andás? bien muy buenas tardes acá estoy lamento seguís llorando Marta escucho los audios y ¿cuánto hacía que no veías? no, yo no sé por qué negra porque a Melina tres años espera Melina que ayer estuvo en tu casa hacía tres años que no iba a tu casa sí tres años chicos tres años que su hija no iba a verla y Leonardo ¿cuánto hacía que lo habías visto? mira a Leonardo la verdad te voy a contar la verdad Leonardo hablaba todos cada quince días me llamaba por teléfono sí cada quince días sí pero él decía que no no dijera a nadie que él hablaba conmigo pero qué miedo tenés y Leonardo qué miedo tenés que vos no querés que los otros se entren que vos hablas conmigo claro ¿y cuánto hacía que no lo veías físicamente? ¿cuánto hacía que no se encontraban que no lo veías cara a cara? no tuve yo con él ahora un mes más o menos y viven ahí nomás de tu casa ¿no? no no a mi hijo se tiene problemas con la mujer así que él está se alquilando en otro lado ahora ¿y por qué la perimetral es por los problemas que tenía con su mujer o vos le pusiste una perimetral a tu hijo? no la perimetral conmigo ya se había acabado ahora tiene con la mujer ¿y por qué la pusiste inicialmente en aquel momento vos la perimetral con tu hijo? y porque yo no tengo problemas con mi hijo aquel problema los tiene Fabio que los pone en contra mí los chicos yo siempre lo dije y se lo voy a decir siempre claro siempre lo puso en contra mí los chicos y les miente o le dice cosas que no son a ver Marta esa es la rabia que me da Marta a ver vos compartiste 30 años con la molemoly tuviste ¿cuántos hijos con él? 5 aunque él dice que uno no es de él pero son 5 hijos 5 hijos 2 se presentaron ayer luego de que nos diste una nota para contar para contarnos cuál es la situación contanos entonces qué fue lo que pasó ayer cuando terminó el programa Marta eso es lo que más me dolió a mí me dolió más porque la medelina hace 3 años que no la veo 3 años y eso que vivía a media cuadra que vive por allá claro claro terminó el programa y se aprovechaba a mí que yo no la iba a ver ahí terminó el programa y qué fue lo que pasó Marta y me dice vos acá no oye entraron ellos entraron la medelina con mano y bolsillo pues para decir una matona porque digo en vez de decir mami cómo estás hace mucho que no te veo mami que de tu vida no no me nombres por la tele y acaba con nosotros yo no los nombré claro pero están involucrados en el medio del escándalo sí Matías te escuchamos cómo estás contanos cómo estás la verdad que ayer cuando terminamos terminamos la nota terminamos el programa con mi compañero el camarógrafo la Pepa nos quedamos un rato a charlar con ella no habrán pasado ni 4 minutos que entran los dos hijos de una forma muy brusca muy violenta y empiezan una discusión mi compañero tuvo que poner el cuerpo para que Melina no golpeara o intentara golpear a la madre hasta ese punto Matías llama aprieta el botón antipánico sí no 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 es que no puedo creer lo que me estás diciendo aprieta el botón antipánico sí sí aprieta el botón antipánico la policía nunca llegó nosotros nos retiramos una hora después nos quedamos con ella hasta que toda la situación se calma sí y la verdad fue muy violento y la verdad que ella ya lo soltó a Fabio ya está él es el que nos suelta porque no le quiere firmar el divorcio y no quiere arreglar la parte económica que es lo que está reclamando ahora perdón es una mujer que está sola Melina Melina intentó levantarle la mano a su mamá o sea alguien se tuvo que poner en el medio para que eso no sucediera o sea que si no estaba el camarógrafo Melina lograba agredir a su mamá si no estábamos nosotros sí 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 gracias a mi compañero que puso el cuerpo justo y eso pasó alguna vez negrita porque la de parte de tu hija alguna vez pasó que te agrediera no no siempre fue la siempre tuvimos mucha pelea con ella porque ella defiende al padre y es mujer negra esa es la bronca que me da a mí porque es mujer ojalá que algún día y la última voy a hablar de ella no voy a hablar más ojalá que algún día no sufra lo que sufrí yo no negra porque sin vergüenza y de marido que tiene al lado sí sí corregime si no es así sin vergüenza que tiene el marido el sí sí corregime si no es así Melina es la hija de la discordia de alguna manera porque la mole dice que no es hija suya que se hizo dos ADN y dieron negativo y que vos sos la madre pero él no es el padre y así todo siguió adelante con su vínculo de paternidad por eso no es menor que ella haya intentado agredir negrita como es como es no 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 es la menor es Melina no la nombro es otra es otra yo te digo la verdad yo estoy rogándole también que se haga un ADN con la Marina porque me hizo dos ADN un ADN trucho me hizo y no sé si fue pagar acá la bioquimio que cuando fuimos acá los anal sí no fue pagar porque qué casualidad que no hay una que sí tiene positivo padre que es la Marina sí y Melina no da positivo padre Marta qué bárbaro Marta en todo lo que estoy escuchando no me queda claro la denuncia sé la denuncia que hiciste pero qué está qué le está reclamando a la mole la mole tengo entendido que hace un buen tiempo que no tiene más que me devuelve a las cosas negro pero qué es que eso le está reclamando qué cosas materiales y qué dinero la camioneta la camioneta la chata que me pero él tiene el dinero para porque tengo entendido que él trabaja de albañil no sé que que se hará cargó el negro no sé dónde lo va a sacar me vendió una casa como te no me dio nada cómo cómo que te vendió una casa a ver cómo es eso me vendió una casa porque los pone y los pone a los nombres de los chicos y después los vende ah ajá ok y él está trabajando albañil Marta y me debe y escuchá sí y me debe los 30 años de golpe que la la pidió eso Marta eso no hay guita que te lo cubra eso no hay plata que te pague los 30 años eso ya no me lo los 30 años de palo que me dio no hay plata que le pague no hay plata que me pague a mí los golpes que yo recibí de él a nombre de quién puso la casa que te vendió Marta a nombre de qué hijo puso esa casa que compraron mientras que era matrimonio Melina a Melina puso la que fue ayer a increparte la que está con él y ella donde vive también está a nombre de ella la casa Marta ¿por qué crees que tus hijos están enojados con vos? porque defienden al padre porque el padre los mantiene ¿cuál pensaste? porque no quieren que no saben qué pasa negra que ese hace el padre perfecto el marido perfecto el matrimonio de la familia Inca yo ya acá viví un infierno y ellos lo saben muy bien y ellos no quieren que el padre siga mal nombrado por todos lados porque no quieren tapar el sol con un dedo y no lo van a tapar porque ellos lo vivieron acá adentro no es que yo lo estoy inventando pero si ellos vivieron esos golpes estando o sea no deberían estar de tu lado no deberían estar con la madre por todo tu sufrimiento ¿por qué están con el padre? igual porque ellos me echan la culpa a mí porque el padre mismo me echan porque se lo deje sin trabajo porque la gente esto no loco pónganse un poquito en la cabeza y piensen lo que están haciendo te querían callar negra y ayer sí es ese apenas que viene le dije ahora vinieron tres años yo sé que no te veo yo a vos ¿y qué te pidieron? Marta además de entrar de esa manera intentar golpearte según dice el cronista tu hija ¿qué te dijeron? ¿para qué diste un móvil? no porque le dice que yo lo suelte a Fabio pero es que lo tengo acá en una cadena acá no sé qué es lo que tienen claro yo el padre yo lo suelte a cerrar el padre que no me suelta a mí que no me da las cosas claro ¿y por qué? ¿qué argumento da para no darte el divorcio y no firmar la división de bienes y todo el asunto? ¿quiere la mitad? no porque no me quiere dar nada porque supuestamente el tipo que me se junte conmigo o yo tenga novio no sé que no va él no se cagó trompar a 20 años para que venga otro y lo use yo se lo dije a él vos me deseas a mí que no me quiera dar las cosas por las dudas que yo me llegue a juntar otro tipo ¿y quién me está usando mis cosas ahora? ¿quién te está usando tus cosas ahora? la novia ¿quién las usa? anda en la chata él no tiene ni que andar en la chata porque ese es mío yo me cagué a él me cago trompada a mí para tener lo que tenemos yo ando en una bici que te la voy a enseñar negro y ni freno él tiene la bici no me interesa no me interesa si él tenga novio no tenga novio ni me va ni me viene porque es problema de él pero la novia me devuelve a lo que es mío la novia de Fabio está usando la camioneta que en realidad debería ser tuya y vos andás en una bicicleta y vos andás en una bicicleta y vos andás en una bicicleta y vos andás en una bicicleta